... Hola Marta, la imagen de esos incidentes hace que sea todavía más dura la noticia de la bajada del River en Argentina. Sí, por desgracia se han confirmado los peores pronósticos. El fútbol en Argentina, ya saben, se vive de otra manera cuando se gana y también cuando se pierde. El descenso del River a segunda se califica como debacle monumental. La violencia era tal al final del partido que la policía optó por retener a los jugadores del River durante horas dentro del estadio por su propia seguridad. Los futbolistas estaban desolados, tenían el miedo en el cuerpo, se les veían las caras, había mucha tensión que se trasladó después a las calles donde se vivió una batalla campal. Los jugadores del Belgrano decidieron salir del césped aunque les tiraran de todo. Al menos 72 personas resultaron heridas, incluidos 25 policías y el equipo de Televisión Española. Es la imagen de la desesperación, de la derrota, de la bajada a los infiernos de un equipo que tiene en su haber hasta 33 ligas nacionales y unos cuantos triunfos internacionales. Al final no pudo ser, después de un partido de infarto, muchas lágrimas y mucha rabia, el histórico River Plate se va a segunda. Todos lo vinimos a posar, un club tan grande como el nuestro, entonces pues ya la veis. En el Monumental había habido sufrimiento en las gradas, el gol de Pavone para el River a los 5 minutos daba esperanza, pero en el segundo tiempo el Belgrano de Córdoba logró empatar sentenciando el resultado. La pasión en el fútbol tiene, lamentablemente, como se pudo ver luego, muchas caras. Para los hinchas más enfurecidos, hay culpa en la dirección, en el vestuario del que surgió Di Estefano y hasta en los medios, y de esa rabia no se libró ni nuestra cámara. Intentando calmar los ánimos, la policía había más de 2.000 efectivos, consiguió lo contrario y el barrio de Núñez, de Buenos Aires, se convirtió en un campo de batalla. Cañones de agua y gases lacrimógenos contra palos y piedras. No se salvaron ni los coches, ni las marquesinas de los autobuses, ni los comercios, para horror de los vecinos. Varias decenas de heridos y de detenidos. Al caer la noche continuaba la tensión y los hinchas del equipo ganador sin poder salir del estadio. Dicen que se veía venir que River, como muchos tangos, iba a acabar mal. El equipo más laureado de Argentina y uno de los mejores del mundo empató a uno en casa y no pudo remontar el desastre del partido de ida. Pero, ¿quién mejor que un argentino para narrarnos el peor día de River en 110 años de historia? ¡Favor, Favore, Favore! El picante Pereira, lo espera Basque, lo espera Basque, lo espera Basque. Sigue Farré para liquidarlo, Farré! ¡No lo pueden crear los hinchas de River! Farré encontró un rebote. Belgrano empata, Belgrano vive, Belgrano es de primera. Espera Favore en el área. Arano, Caruso penal, penala que River vuelve a ser de primera. ¡Favore, Favore! ¡Olave contiene Olave sin dar rebote! Creo que el momento clave de la historia del conjunto cordobés. No lo pueden crear los hinchas de River, el momento clave en estos 110 años de historia millonaria. Con los dos pies en segunda, los barrabrabas de River comenzaron su particular partido. Es en el que impera la violencia y cualquiera es objeto de su ira. Los jugadores de River estuvieron cerca de dos horas sobre el césped custodiados por la policía sin poder acceder a los vestuarios, ya que no se podía garantizar su seguridad. Una hora más, tres permanecieron en las gradas los seguidores de Belgrano. La Fiscalía ha ordenado la clausura preventiva del Monumental. Toda la prensa argentina se hace hoy eco del descenso de River y lamenta los incidentes. La Fiscalía ha ordenado la clausura preventiva del Monumental.